La ONU abrió el lunes en Ginebra negociaciones que buscan alcanzar un tratado que luche contra la biopiratería. Representantes de los 193 estados miembros de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, estarán reunidos en la ciudad suiza hasta el 24 de mayo para intentar encontrar un acuerdo por consenso, algo que los propios impulsores admiten que no será fácil. Permítanme ser franco, las negociaciones no serán sencillas. Las negociaciones sobre temas importantes rara vez lo son, pero les pido a todos que combinen la pasión con el pragmatismo. El proyecto de acuerdo estipula que quienes depositen demandas de patentes deberán divulgar el país de origen del que obtuvieron los recursos genéticos empleados para la invención y el pueblo autóctono que les proporcionó los conocimientos tradicionales asociados al invento. Más de una treintena de países exigen que se divulgue el origen de las innovaciones, la mayoría de ellos países en desarrollo como Brasil, India y Sudáfrica, pero también países europeos, entre ellos Francia, Alemania o Suiza. Pero estos procedimientos varían y no siempre son obligatorios. Recursos como las plantas medicinales, las variedades vegetales y las especies animales son cada vez más utilizados para la investigación y las industrias cosméticas de medicamentos, de biotecnología o de complementos alimentarios. Para los partidarios del tratado, éste contribuiría a garantizar que estos saberes y recursos sean usados con la autorización de los países o de las comunidades de donde proceden, lo que les permitirá beneficiarse de los inventos. Quienes se oponen al tratado temen que esto ponga trabas a la innovación.